Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi O para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Tan sobre la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Que confetamos No, 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 no Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ni me arras más tan yo O te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no sé días de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas Pero me dijiste Y sin más nada Te brindé la mejor de la suerte Y yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto llave solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y ya no debo nada Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ni me hagas más tan yo O ya no te aferres O ya no te aferres Ya no te aferres Ay no te aferres Música 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 Hay que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja y en él se va Lo mejor de tu vida dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela vuela, vuela, vuela quema Vuela y vuela, vuela, vuela Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro por mi soledad Y mi corazón gritando Y como dice el pibón Quiero, quiero, quiero poder verte Quiero, quiero, quiero poder verte Quiero, 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 quiero poder verte Quiero, 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 quiero volver a ser feliz Quiero, quiero, quiero poder verte Quiero, quiero, quiero poder verte Quiero poder verte Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y sí, y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Y como dice, quiero escuchar bien fuerte Quiero, quiero, quiero poder verte Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Y volver a ser feliz Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Y volver a ser feliz Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Quiero, quiero, quiero Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí Tanto he deseado verte que hoy Me siento feliz Lo que hagamos con el alma Será para nuestra calma Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado Si, y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mi Será para nuestra calma Martín Garibio en el saxo fuerte aplauso Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mi Será para nuestra calma Oh, mi amor 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Lo que nos hace Nos hace Nos hace Claro que tropiezo y que me equivoco Siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto Para no sufrir Y ahora decide tú Yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Hermosos momentos que hemos vivido con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Me hacen pensar, que hermosos momentos que hemos vivido Con felicidad, tomemos con calma esto que nos pasa Y abracémosnos, nada es tan terrible cuando nos miramos Poderoso amor Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, que es lo que harás Siéntate conmigo aquí Siéntate, te quiero hablar Es claro lo que pasó Es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber ¿Qué es lo que harás Mucho tiempo te esperé? Mucho tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Pasa el tiempo en mi canción Ya no suena como ayer Ya no suena como ayer Marchitándome estoy Si sigo pensando así Si detengo el corazón Por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más Cuánto tiempo más para entender Que esto fue ayer Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto fue ayer Nada, nada volverá a ser lo que fue Oh, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto fue ayer Y nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Y nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto fue ayer Y nada volverá a ser lo que fue Tengo tiempo para seguir y mejorar Pero de esto no hay que abusar Pero de esto no hay que abusar Pues muy caro es el valor Que tenemos que pagar Y nada, nada volverá Esto es lo que hay que hacer Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en Chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión El destino y la pasión El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en Chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en Chacha el amor 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 Adiós mi amor Te salen todos Como el árbol ya se inocas Así está mi corazón Pero no vuelvas La noche no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida ¿Y por qué? Porque te sigo Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Porque te sigo Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Hoy mis recuerdos No son por vos Tan solo quedan las secuelas De aquel amor Hoy ya no sufro, no Por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te sigo Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Porque te sigo Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Y así lo entiendo Miten Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós, 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 adiós mi amor, adiós, adiós mi amor Música Y ya no ves Pues no debes comprar todo lo que te venda Eso no es la verdad, eso es una miseria Ellos están aquí solo para mentirnos Hacernos infeliz, ese es su objetivo Y ya no ves Más allá de tus ojos Y el amor Escaso en tu corazón Tus sentimientos de agotas en tu alma Que están nublando la razón Música Ya no uses más palabras Deshacen contenido Destruyen hoy tu vida Destruyen tu destino Ya no sirve de nada Tener la mente hueca Nutrila con amor Verás la recompensa Y ya no ves Música Tú sentimientos de agotas en tu alma Te están nublando la razón Te están nublando la razón Te están nublando la razón Música Y ya no ves Más allá de tus ojos Música Y el amor 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 Música 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 Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no, ya no, ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí Solamente para mí Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di Ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí O para mí No, 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 no Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ca un imposible Ca un imposible Ya no te aferres Ni me arras más tan yo O te aferres No te aferres No te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No te aferres No te aferres Y sin más nada Porque no sé No te aferres No sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y ya no debo nada Y ya no debo nada Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más tan yo O ya no te aferres O ya no te aferres O ya no te aferres 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 que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Música Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, 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 v Y vuela, vuela Y vuela, vuela Mi amor, cuánto tiempo te esperaba Aquí, tanto he deseado verte hoy Me siento feliz Y lo que hagamos con el alma Será para mí Será para nuestra calma Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sí Y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Martín Garibio en el saxo Fuerte el aplauso Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Oh sí, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor Mi amor Oh sí, mi amor Tan solo tú 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!